Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy Ana y bueno, estoy aquí para... Bueno, yo soy Ana y ella es Jim y estamos aquí para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver, ¿por dónde empezaremos? ¡Ay, ay! ¿Puedo responder yo primero? Porfa, porfa. Sí, es que soy un poco impulsiva, sí. Hablando de impulsivas. Soy súper impulsiva. Es que cuando tengo una idea o un buen plan o me gusta a alguien, no puedo contenerme. Y si quiero algo me juego al 100%. A veces mis ganas van mucho más rápido que mi cabeza y está bueno dejarse llevar, ¿no? Bueno, quedo claro de que Jim, eres muy impulsiva. Yo la verdad es que creo que tengo una parte de impulsiva y otra parte de, como de tranquilidad, ¿no? Creo que también los años me han dado esa tranquilidad y ese filtro que a veces tenemos en la cabeza y a veces no lo tenemos. Y bueno, me puedo considerar menos impulsiva que Jim, sí. Ay, seguro que yo, sí. Siempre digo lo que pienso. Sobre todo a mis amigos. Bueno, a mi mejor amiga ya. Aunque, bueno, es verdad que a veces también tengo un costado inseguro. Y voy de frente, pero para decir todo lo contrario de lo que pienso, sí. Es que uno tiene que estar seguro de lo que... Sí, y es que hay días que me gustaría ponerle mute a mi boca para no meterme en tantos problemas, pero bueno, en eso ya me ayuda y me contiene bastante. Y ojalá tuviera un botón de mute, pero para hacerte callar un segundo. Déjame responder, aunque sea a mí, una pregunta, por favor. Bueno, yo pienso que es súper importante ser frontal, pero creo que es mucho más importante saber, estar seguro de lo que piensas y de lo que vas a decir. Y sobre todo no lastimar a nadie. Creo que yo, porque a veces siento que vivo con la cabeza en las nubes. Me imagino cantando sobre un escenario, haciendo coreografías súper divertidas o cantando para miles de personas, conociendo a un chico guapo y divertido y enamorándome con todo el corazón. Sí, la verdad es que, Jim, a mí me pasa lo mismo. Soy igual de soñadora que tú, desde que era muy chiquitita. Así que creo que eso lo compartimos mucho, sí. Y en el tema del corazón, creo que somos más que gemelas. Qué lindo eso que dices, en serio. Me parece que esta vez empatamos, ¿no crees? Bueno, chicos, hoy nos pudieron conocer un poco más y espero que les haya gustado un montón. Os mando un beso enorme.